¡Suscríbete! ¡No me da magra! ¡No! ¡Gracias! Adelante, comprueba el encargo. Entrega lo que necesite y conecta el cupido. Sam, los resúmenes de los encargos contienen información crucial. Léelos a fondo antes de empezar. Léelos a fondo antes de empezar. ¿Cómo vas a ocuparte de este encargo? ¡Gracias! Me encargo asignado. Ana, que tengas buen viaje. Sam, ¿has revisado el equipo? ¡Oh, mi caso! ¡Oh, mi caso! ¡Oh, mi caso! ¡Oh, mi caso! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola. 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 ¡Gracias! Sam, si te encuentras con un risco con una pendiente inclinada, no olvides la escalera que te dimos. Pruébala. Me interesa ver las aplicaciones que se le ocurren a un profesional experimentado como tú. ¡Gracias! 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 Sam, la exposición prolongada al declive daña los contenedores. No te quedes mucho tiempo bajo la lluvia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡todos sentimos lo de Central NotCity realidad! Nadie parecía saber lo que significaba para la organización Ni para la sucea Pero la oxitocina servirá para aliviarlo todo Pronto volveremos a estar como antes Déjame ver Es genial Gracias otra vez Todo se encuentra en buen estado Y nuestra parada también lo estará pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A veces vienen portadores Pero el segundo equipo iba a traernos el cupido Nos iban a conectar Llevamos tres años esperando ayuda ¡Tres años! Y nos mandan a un tipo ¡Mierda, mierda, mierda! Dime que has traído algo más que la oxitocina Tengo el cupido ¿Tú? ¿En serio? Así que es cierto ¡Por fin funciona! Vaya Quizás es la respuesta a nuestras oraciones ¿Entonces a qué esperas? ¡Métenos ya en la dichosa red! ¡Suscríbete! 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 Conexión a Capital Not City confirmada. Está sucediendo, como nos prometió Amelie. Por fin podemos hacer lo que vinimos a hacer. Oye, vas hacia el oeste, ¿no? Seguro que mucha gente se alegra de verte. Seguirás hasta llegar a la costa, ¿no? Entonces acabarás viendo a Amelie. ¡Qué maravilla! Eso es estupendo, ¿yo? No la conozco en persona. Vi sus solo mensajes cuando participé en la primera expedición. En cualquier caso, ten cuidado en el camino. Hay gente muy mala por ahí. Más que buena, o eso dicen. Pero no hace falta que te lo diga. Gracias, Sam. Al incluir esa parada en la red Kiral, la has puesto en contacto directo con los que estamos en Capital Not City. Vale. ¿Y ahora qué? Al oeste de la parada hay un par de estructuras que instaló la expedición anterior. Y más allá está tu próximo destino, Port Not City. Está en la orilla de un cráter lago formado tras el primer vacío. Tu objetivo es unir Port Not y Capital Not. Pero tendrás que utilizar nuestras instalaciones como paradas adicionales. Son fundamentales para lograr una conexión estable. Dada la distancia por cubrir. Queremos usar un centro de distribución y una central eléctrica. En cuanto a tu primer destino, ve al centro de distribución. Hay que entregar unas cuantas cargas. Ve al terminal de envíos a recogerlas. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Tu trabajo duro da frutos, Sam. Gracias al aumento de la capacidad de la red, la sede está en posición de proporcionarte apoyo y materiales adicionales. Te vendrán bien. Sam, ¿puedes construir un buzón con ese CQP? Claro. ¿Así que puedes construir un buzón con ese CQP? No. ¿Qué es lo que le hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hace falta que te lo diga, pero si no llevas un CQP, tendrás que fabricarte uno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a sentarnos un momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos, que toca, manos a la hoja. Vamos, 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 vamos. Has traído una carga perdida. Déjanosla aquí para procesarla. Si en tus viajes te encuentras algo más durante un encargo y no puedes llevarlo a su destino, siempre puedes almacenarlo. Estará protegido. Aunque este tenga que pasar por un montón de manos antes de llegar, estarás tranquilo por haberlo hecho bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sam, en las taquillas públicas se pueden cambiar cargas con otros portadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!